hola cómo están mis queridos educandos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en donde les voy a explicar cómo alinear un texto de acuerdo con las normas APA séptima edición así que comenzamos recuerden que el año pasado las normas APA establecieron una nueva edición la séptima y con ellos algunos cambios en ese sentido con respecto a la alineación lo que establecieron es que en todo el documento o todo el texto que vamos a trabajar en un documento debe estar alineado hacia la izquierda es decir el margen derecho será irregular aquí como yo lo tengo si se dan cuenta está justificado está alineado bueno en ese sentido solamente si la universidad o la institución se los pide de esa manera lo tendrían que hacer pero si se ajustan a las normas APA séptima edición tendría que ser entonces alineado a la izquierda cómo se hace esa alineación supongamos que ustedes hicieron todo el trabajo lo tienen justificado alineado así como lo tienen lo ven ustedes en su pantalla es fácil pueden ir donde dice seleccionar le dan clic dice seleccionar todo seleccionaría todo el texto y entonces nada más tendrían que ir a esta parte donde dice alinear a la izquierda le dan clic automático les pone la alineación a la izquierda tal y como les pide la norma APA séptima edición se alinearía todo el texto y así nos quedaría si se dan cuenta el lado derecho está de forma irregular mientras que el derecho está obviamente alineado les repito esta alineación es lo que establece la norma APA séptima edición pero tienen que checar en su institución en su universidad si es que tienen que hacerlo esta forma o tienen que hacerlo como normalmente se hacía que era de esta forma alineado los dos costados como hay muchas cosas que ha establecido en las normas APA séptima edición hay excepciones y las cuales establece les voy a mencionar cuáles son estas excepciones con respecto a la alineación hacia la izquierda en cuanto a los títulos y subtítulos el nivel 1 tiene que ir centrado este no tendría que ir hacia la izquierda sino centrado en el nivel 2 y 3 deben estar alineados a la izquierda sin sangría los títulos de las secciones resumen y referencias como pueden verlo deben estar centrados también en la portada tanto el título como la afiliación deben estar mayormente centrados y no alineados hacia la izquierda únicamente esas serán las excepciones de ahí todo el texto como les menciono debe estar alineado hacia la izquierda eso sería todo mis queridos educandos espero que este breve vídeo haya sido de mucha utilidad para ustedes no olviden suscribirse darle like compartir el vídeo dejar todos sus comentarios y activar la campanita de notificación hasta la próxima